La asociación de los gatos negros con la brujería y el ocultismo viene de siglos atrás. Todo comenzó en la antigua Grecia, donde estos inofensivos gatos estaban vinculados a Écate, la diosa de la hechicería. Pero fue en la Edad Media cuando su situación realmente se complicó. En 1233 la Iglesia Católica publicó el documento Vox in Rama, que describía a los gatos negros como familiares de brujas y agentes del diablo. El documento describía rituales donde los gatos negros eran considerados familiares de brujas, lo que marcó un momento muy oscuro para estos gatos. Esto no sólo fue un acto de crueldad extrema, sino que también redujo mucho su población. Como consecuencia, la peste bubónica se propagó con mayor rapidez, ya que disminuyó enormemente el número de cazadores naturales de roedores. Lamentablemente esta conexión con la brujería no se quedó en Europa. Con la llegada de los puritanos al Nuevo Mundo y el asentamiento en Salem, este miedo se extendió al otro lado del Atlántico. Hoy en día la mayoría de nosotros sabemos que estas supersticiones son sólo eso, supersticiones. Pero los gatos negros todavía pueden generar cierto rechazo. En este vídeo te voy a contar 10 datos sorprendentes sobre los gatos negros, para que así veas que en realidad son unos gatos maravillosos y muy especiales. 1. Existen 22 razas de gatos negros. Lo cierto es que los gatos negros no son una raza en sí. El color oscuro en el pelaje puede aparecer en multitud de razas diferentes. De hecho, la Asociación de Criadores de Gatos, que es actualmente el registro de gatos con pedigrí más grande del mundo, ha establecido que son 22 las razas que pueden tener este color. En este listado encontramos razas populares como el persa o el scottish fall, hasta otras más peculiares como el laperm o el manx. Pero cualquier gato que pertenezca a una de las razas de esta lista tiene posibilidades de nacer de color negro. Todo dependerá de los genes de sus padres. Pero aunque todas estas razas pueden tener gatos negros, sólo hay una que se considera una raza 100% del color negro. Vamos a ver de cuál se trata. 2. Sólo hay una raza pura de gato negro. Pese a que el color negro es uno de los más presentes en los gatos, sólo existe una raza en la que todos sus gatos son negros. Según la Asociación de Criadores de Gatos, el gato Bombay es el único considerado como únicamente negro. Según ellos, es la raza que cumple con los estándares necesarios para ser considerada como una raza 100% de color negro. Este felino es único y fue creado en los Estados Unidos en 1950, con un propósito muy especial, parecerse a una pequeña pantera negra. Para lograrlo, cruzaron gatos birmanos con American Sorceres, buscando ese pelaje negro brillante y esos ojos grandes e intensos. Estos gatos son increíblemente cariñosos y leales. Son tan sociables y amigables que muchos los comparan con los perros, ya que siempre están siguiéndote y buscando tu atención. 3. El color negro se debe a un gen dominante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan común cruzarte con un gato negro? Bueno, pues todo tiene que ver con la genética. Resulta que el color negro en los gatos viene de un gen dominante que controla la producción de eumelanina, el pigmento oscuro del pelaje. Esto significa que si un gato negro y otro de diferente color tienen crías, cada uno de estos gatitos tiene la posibilidad de ser negro. Y si ambos padres son negros o ambos tienen el gen dominante para la eumelanina, entonces las probabilidades de tener gatitos negros son aún mayores. Además, el pelaje negro tiene una gran ventaja evolutiva, permite a los gatos esconderse y cazar más efectivamente en la oscuridad. Esta habilidad para pasar desapercibidos les ha dado una gran ventaja evolutiva, permitiendo que los gatos negros no solo sobrevivan, sino que prosperen. Como ves, no es solo cuestión de estética, es una cuestión de supervivencia. Pero la eumelanina además causa otra peculiaridad en estos gatos. 4. Suelen tener los ojos amarillos o verdes. La mayoría de los gatos negros tienen los ojos amarillos o verdes. Esto se debe, como hemos visto en el apartado anterior, a que el pigmento eumelanina de su pelaje también afecta a la pigmentación de sus ojos. Por eso, es tan frecuente que tengan estos colores tan vivos y llamativos en sus ojos. Pero aquí viene algo curioso. También puedes encontrar gatos negros con ojos azules. Esto sucede cuando el gato no solo tiene una baja concentración de melanina en su pelaje, sino también en su iris, lo que resulta en esos cautivadores ojos azules. A menudo estos gatos negros con ojos azules tienen manchas blancas en su pelaje, debido a una condición conocida como piebaldismo. Pero atento al siguiente apartado, ya que las curiosidades con su color no acaban aquí. 5. Pueden cambiar de color. ¿Te has dado cuenta de que los gatos negros a veces pueden cambiar de color? Aunque no es muy común, puede suceder. Y todo tiene que ver con la ciencia detrás de su pelaje. Los gatos tienen dos tipos principales de pigmentación, eumelanina y feomelanina. La eumelanina es responsable de los tonos negros, marrones y grises, mientras que la feomelanina da colores rojos, cremas y carey. Y el pelaje de un gato puede tener uno o ambos tipos de pigmentación. Normalmente los gatos negros tienen un pelaje 100% eumelanina. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, como un cambio en la temperatura o en su dieta, esta proporción puede variar. Y por lo tanto, el color del gato también cambiará. Por ejemplo, si un gato negro pasa mucho tiempo al sol, puedes notar que su pelaje adquiere un tono marrón rojizo oxidado. Esto se debe a la oxidación de la eumelanina por la exposición solar. Además, si un gato no consume suficiente tirosina, un aminoácido esencial para producir melanina, el color de su pelaje también puede cambiar. 6. Son más resistentes a las enfermedades ¿Sabías que los gatos negros son más resistentes a ciertas enfermedades que otros gatos? Según la revista New Scientist, las mutaciones que dan lugar a un pelaje negro pertenecen a la misma familia de genes que las implicadas en enfermedades humanas como el SIDA, por lo que puede ser que los gatos negros sean más resistentes a las enfermedades que otros gatos. Estos descubrimientos se llevaron a cabo en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde secuenciaron dos genes asociados con el melanismo. Estos hallazgos son fascinantes porque los gatos comparten muchas de las mismas enfermedades que afectan a los humanos, como cáncer y disfunciones cognitivas. Al estudiar a los gatos negros, los científicos pueden avanzar en nuestra comprensión de estas enfermedades y potencialmente encontrar maneras de combatirlas en los humanos. 7. No se pueden adoptar antes de Halloween. Si estás pensando en adoptar un gato negro, tal vez tengas que esperar hasta después de Halloween. Esto, lamentablemente, es a lo que se han visto obligados muchos refugios de animales. Por culpa de los mitos que hemos visto al comienzo del vídeo, donde se asocia a los gatos negros con la brujería, muchas protectoras no permiten la adopción de estos mininos durante el mes de octubre. Además, existe el temor de que los gatos negros sean adoptados como meros accesorios de disfraces, y no como los compañeros amorosos y permanentes que merecen ser. Afortunadamente, algunos refugios están cambiando esta política y utilizan la temporada de Halloween para promover la adopción de estos hermosos gatos. Quieren mostrar que, más allá del color de su pelaje, son mascotas maravillosas y cariñosas. Cambiar este concepto que todavía hay sobre los gatos negros es fundamental, ya que las estadísticas muestran que son los gatos que más se sacrifican por no poder encontrarles un hogar. 8. Se dice que traen buena suerte Vamos a pasar ahora a algo mucho más positivo sobre los gatos negros. Contrariamente a la creencia popular de que traen mala suerte, en muchos lugares del mundo, estos felinos son símbolos de buena fortuna. Por ejemplo, en gran parte del Reino Unido es común que se regalen gatos negros a los recién casados como un símbolo de suerte y prosperidad en su nueva vida juntos. En Alemania, hay una curiosa superstición. Si un gato negro cruza tu camino de derecha a izquierda, se considera un augurio muy favorable. Pero atención, no debe ser de izquierda a derecha. Además, los marineros europeos históricamente veían a los gatos negros como amuletos de buena suerte, llevándolos a bordo para asegurar viajes seguros y protegerse de las tormentas. De hecho, sus familias a menudo tenían gatos negros en casa para asegurar una doble dosis de fortuna. En el mundo del teatro, los actores a menudo consideran que los gatos negros traen buena suerte en sus actuaciones, llevándolos detrás del escenario como talismanes para asegurar el éxito de la obra. Así que, contrario a lo que mucha gente cree, si te encuentras con un gato negro, podría ser tu día de suerte. Y ahora, antes de ver el siguiente apartado, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis dos guías completas para entender y cuidar mejor a tu gato. Fíjate, te dejo el enlace en la descripción. 9. También pueden tener el pelo largo. ¿Sabías que los gatos negros pueden lucir una variedad impresionante de pelajes? Aunque comúnmente los imaginamos con un pelo corto, la verdad es que hay gatos negros con pelo largo. ¡Y hasta sin pelo! Los gatos negros no se limitan a una raza específica, por lo que algunos, como los meinkón, los persas y los siberianos, ostentan un pelaje largo y majestuoso. Y en el otro extremo tenemos al Sphinx, que aunque carece de pelo, puede tener la piel de tono negro. 10. ¿Alguna vez fueron adorados como dioses? En el Antiguo Egipto, los gatos negros eran venerados como dioses. Representaban a la diosa Bastet, quien se mostraba como una mujer con cabeza de gato negro y era la protectora de las cosechas, las mujeres y los hogares. Estos gatos no solo eran tratados con gran respeto y adornados con joyas, sino que también se les construyeron templos y se les cuidaba con extremo detalle. Además, era un delito muy grave matar a un gato, un acto que podía ser castigado hasta con la muerte. Los gatos también eran momificados al morir, lo cual subraya el alto estatus que tenían. En las tradiciones celtas también encontramos figuras como el Kite Sider, un gato negro mágico con una mancha blanca en el pecho que era venerado como el rey hada de los gatos. Se decía que si dejabas leche para el Kite Sider en la víspera de todos los santos, bendeciría tu casa, una tradición que quizás influyó en dejar leche y galletas para cierto personaje navideño. Con esto ya hemos visto 10 datos interesantes sobre los gatos de color negro. ¿Conocías alguno de ellos? Ahora lo que te recomiendo que veas es este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico 10 errores que debes evitar al dejar a tu gato solo en casa. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!